Señor Presidente, no obstante que se ha negado esta adictiva del Senador Fernando Nicolás Araújo, ¿por qué no considera el gobierno, el doctor Rojas, el ponente, el doctor Antonio, doctor Antonio, doctor Rojas, no obstante que se ha negado la adictiva del Senador Araújo, ¿por qué no consideran ustedes redactar ahora mismo y someterlo más tarde un alivio para los hospitales? Que miren, la situación de los hospitales se ha agravado enormemente por la cartera de Salucop y de Caprecon, esa es la razón de fondo, y es una cartera que está muy incierta, porque ambas entidades están en una situación de un patrimonio de liquidación totalmente insolvente, entonces, ante esa situación tan grave, se amerita una medida excepcional, yo no sé si hay espacio para eso, doctor Rojas y doctor Antonio.